En este momento, las noticias más importantes serán calificadas a nuestro estilo. El Mañanero presenta Lo bueno, lo malo y lo feo Recuerda que lo bueno, lo malo y lo feo llega gracias al Dr. Núñez Santana, ese mismo, el del balón gástrico que puede transformar tu vida. Así que dale faro en Instagram, así mismo, arroba dnnnzsantana. Dímelo, Manolo. ¡Ay, Dios mío! Ayer se celebraron las elecciones. No, en el fin de semana se celebraron las elecciones del colegio de abogados. ¿Quién ganó? Bueno, por primera vez se cumple la expresión de ganamos todos. El problema es que ganaron todos. Y entonces, debió ganar uno. Porque todos dicen que ganaron. Había uno que estaba siendo apoyado por el PRM, creo que Johan López. Y el otro, que era apoyado por la oposición, por el grupo, por la alianza, ¿no? Rescate. O RD, ¿qué se llama? ¿Cómo se llama la alianza? Recibimos, Rescate RD. Rescate, hay que me acuerda como al Intran, Rescate. Sí. Bueno, ok. Rescate RD. Y resulta que esta es la fecha que los dos se declararon, no solamente los dos, cada líder de parte... Leonel, por ejemplo, felicitó al de él como ganador. A Portentini. Exacto, a Portentini, como su ganador. Ganador, que no lo da. Pero Paliza felicitó a los otros como ganador también. ¡Ay, Johan! ¡Y Johan! Y Abel, felicitó a Portentini. Ah, no, pero que se decía. Se repartieron a felicitar al de ellos como ganador. Esta es la fecha. Empate. Ayer se militarizó el colegio de abogados. Y ellos dijeron objeción. Señores, ahí están los hermanos franciscanos, están los partidos. No hay un solo gremio aquí. Tú te vas a educación, te vas a médico, abogado, agrimensores, todo. Aquí no hay una forma que un partido no patrocine un gremio. Tiene su candidato. Y atención a todos los partidos. No se quejen de que los partidos están inmiscuidos en los gremios porque todos los partidos lo hacen. Entonces se ve feo un pleita diciendo, mira, el PRM metiéndose ahí. Y un Fuerza del Pueblo y un PRM también. Se ve feo que todos se quejen de lo que han hecho todos. Sí, hombre, ya. A propósito de eso, lo bueno. Lo bueno. Se lo ha recordado. Ay, se lo ha recordado. ¿Quién, quién, quién? Milagro, el tío le dijo a Abel Martínez. Abel. Niño. Si tú hubieses denunciado varias veces que tu partido designó jueces, otra fuera la situación de nuestra justicia. A propósito de que Abel dijo, no, ya eso del Tribunal Constitucional, ya tienen el juez seleccionado al presidente. Es uno del PRM disfrazado de juez. Ay, en vez de mayo. Y a Dios, a eso vamos. Mi niño. El presidente de la Suprema. Chichi. Abelito. El presidente de la Suprema. Calladito. Se lo ha recordado. Se lo ha recordado. Ya tenemos, eh. Ay, ha recordado. Lo que dije, que todo, nadie puede, es como que yo empecé ahora a decidir que, antes son a esa gente que vendían bebidas. Tú duras 15 años vendiendo bebidas. O sea, ahora como tú lo vendes. Te entiendes, te entiendes. Ahora tú te vas a quedar. Es como el que dejó de ser infiel. Hay gente que se deja de ser infiel. Entonces, enfrenta a ustedes que siguen siendo infieles. Exacto. Bueno, pero mira, este es lo bueno. Entonces, hermano, lo ve. Mi amor. Mi amor. Mi amor, escúchame a mí. Escúchame a mí. Escúchame a mí que nunca te he fallado. Esto es lo bueno y lo malo y lo feo. No la escuela de la vida, ni declaraciones de una persona. Ni confesiones. Ni confesiones. Todo por tu ejemplo. Pero entonces, tú el que enfrentas a los infieles es porque en algún momento fue infiel. No necesariamente. Ah, ok. No necesariamente. Tú no tienes enfrentamiento todavía. No, 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 yo no te estoy preguntando. Ay. ¿Qué pasó? No. Pero hubo que hacerlo. Lánzalo. Bodegueros de Nueva York se hacen con armas de fuego para defenderse. Ah, bien hecho. De la ola criminal. Ay, Nueva York solo está comiendo el humo y la delincuencia. Y los ratones. Y el humo no es de la contaminación. No. El sin camisa. Al contrario. Dicen por ahí. Dicen por ahí que el sin camisa anda suelto en Nueva York. Señora, a mí me da una impotencia. A ver esos videos que se hacen viral. De cómo entran los delincuentes a las tiendas y cargan todo en fondo y se van. Como que nada, nada. Qué impotencia. Normal. Te digo, ¿en serio? No quería mi tú. Bueno. No, no, no. Eso es increíble. Ahora, los bodegueros se están armando para el delincuente que vaya a una bodega a atracarlo localismo. ¿Va a pagar? ¿Sí, sí, es con efectivo? Ah, no, está bien. El bodegueros. Es más, el bodegueros va a decir, vete adelante. Vete. Va, va. Te voy a dar la vela. Es más. Llévatelo. Es más, te voy a dar la vela. Lánzate. Tiene la promoción. Llévatelo y gana. Pero, mándalo, me llama la atención que es un país tan pro a las armas allá. Y los bodegueros como que no tienen armas. Porque es por zona, por ejemplo. Porque también son pro ladrones. Exacto. Si tú le das un tiro. Si tú le das una. En la zona de Texas, por ejemplo. Ah, no. Todos los dueños de negocios tienen armas. Claro. Es por región. En Nueva York, como siempre se ha hecho flexible. Ajá. Pero ya entendieron que se les salió de las manos. Claro. Ya, o sea, ya. Y después que mataron al delincuente George Floyd, que fue el que creó todo ese movimiento de Black Lives Matter, que ha sido uno de los errores más grandes que ha cometido a la sociedad norteamericana. Pero tú no manejalo, manejalo. No, Correa tampoco así, ¿no? Yo creo que se... Es un cincuenta y cincuenta. No, yo creo que se tergiversó. Ahí viene. Yo creo que se tergiversó. Con el abogado. Se dañó. Se dañó. Se dañó. Se dañó lo que estoy diciendo. Sí, se dañó. Se dañó. Las opiniones emitidas por Correa son exclusividad de... No tiene nada que ver con el panel. Sí, porque la pena de muerte no puede estar en manos de los policías, tampoco. No, no. ¿Tú entiendes? A propósito. Si me dejan hablar cuando me dicen para decir lo que iba a decir, que no lo dije. Vamos, vamos a hablar tú. Oh, oh, oh. Ustedes mentiros traen esa cosita. De ese tema. Porque a él le apasiona bastante. Ustedes no ven que él está malo. Él está así. Dale, dale. Él está hablando todo. Entonces, no se escucha y ni se entiende. Ya. Mira, te han dicho que tú te pareces a Luis Fonsi. ¿Qué haces? Ah, sí. ¿Para que me calles? Sí. Nunca se me lo dice. El que tienen dos ojos. ¿Te han dicho que ya el pelo te creció? ¿Te han dicho? ¿Por qué no? ¿Por qué no te pareces? Eso después de George Floyd, se ha creado una corriente de que hay que pagarle los 400 años de sufrimiento que tuvimos los negros y eso es injusto. Fíjate que roban en los sitios y los policías se les quedan igualitos. Hay que tener miedo, sí. Porque si tú le das una galleta a un moreno, dicen que es racismo. Entonces, se ha tergiversado todo. Ahora somos nosotros los que estamos abusando de una sociedad completa. No, y no te linchan porque lo estás diciendo tú, que eres moreno. Si lo dice una persona con dos grados más de claridad que tú en la piel. No, tú. No, tú. Tú que eres rubio. Hemos dañado muchas cosas y estemos claros. Nueva York, mi ciudad favorita, es Nueva York Giede. Giede a niveles de Giede. Giede. A pachuches. Giede mucho. Ya lo sabes. ¡Lo malo! Giede Churro. Queremos cosas malas, pero dile. Policías de Haití penetran al país en cautas mercancías. Había una información completa. Había como una especie de mercado informal. Los policías, que no debieron como quiera cruzar para este lado, para que perseguían a alguien. Y entonces cruzaron para este lado y impusieron lo que ellos llaman orden. Y se dice que atropellaron a dominicanos y también a haitianos que estaban en ese mercado informal. De todas maneras, usted sabe que como las organizaciones, la comunidad internacional, que le ha hecho plancha al elemento humano con Haití, que ha hecho plancha, que se han hecho a teoría nada más, y no han abordado ese problema. Ellos nada más viven vigilantes a que hay un error de este lado para decir, ¡Dicriminan! ¡República Dominicana! Y por eso, amparados los haitianos, pues, de aquel lado se pasan de la raya, porque están amparados por la comunidad. Eso es como el hermanito necio. ¿Qué por abajo te da con un palo ahí en los mormones? En los mormones. Y siempre se cayó cuando chiquito. En los twinks. En los twinks. En los mormones con todo mi bicicleta. Del lado de aquí están buscando un muerto. Del lado de aquí están buscando un fallecido causado por nosotros. Y están, ¿cómo se dice? No presionando, sino están provocando que eso pase para exhibir ese muerto como una muestra de que aquí se les maltrata. ¡Los malos! ¡Los del Iberi se quejan por la ola de delincuencia en Santo Domingo Este! A los del Iberi le están atracando, le están robando a dos manos. Bueno, hay que marcharle a los delincuentes y ponerle su puesto. Mira ahí cómo bajaron de una loma a Bocú. Dios mío. Que todos creímos que era Kiko Laquema. Ah, sí. Que por cierto. Se regó así fue de formación. Ha quedado mal, porque tú quedaste de entregándolo a él. En el fin de semana no lo has entregado. Pero no se entregó ya. Hay otros que quedaron mal también. ¿Kiko Laquema no se entregó? Muchachos. Eso fue lo que salió. No era así. Lo estamos buscando incesantemente. El amigo tuyo dijo que si no lo agarraban a Kiko Laquema, que él se iba. La sigue quemando a Kiko. Dios mío. El padre que se iba a vacaciones, José Lalo dijo, que si en 48 horas, no lo mataban. A Kiko Laquema no se lo llevaban. No se lo llevaban, perdón. Lo limpió. Yo no sé por qué la gente dice, le limpian el pico. Y el que está vivo tiene el pico sucio. Termino de gallera. Pero el que está vivo tiene el pico sucio. Exacto, exacto. En gallera los gallos tienen el pico sucio. No, no, no. Pero por ejemplo, en el término de la gallera, cuando dicen que le limpian el pico, es porque es en la remisión del gallo. Ah, ok. Como que hay tipos mal habidos que le ponen sustancia al pico y a la pata y hay que limpiarse. Y también porque se lo van a llamar a le pitan. Sí. Filmó con los Carmeleitas. Los Carmeleitas no están filmando a nadie. Miren, buena noticia, porque esto no puede ser malo. Ay, sí. ¡Más bueno! Lo hicimos. El de Isaura, el hombre que le gusta a Isaura. ¿Cómo? El ministro de trabajo. El que la pone como... A mí no me está pegando gente. Queda este riquito cuando lo ve. Porque la que te gusta a ti pasa por ahí, te lo digo yo. Ay, ay, ay. Pero tú te has cogido con el pobre Correa. Todo estado con Correa, muchachos. ¿Y qué? ¿Por qué? Suéltalo ya. La gente sabe de quién fue que ella habló. La gente sabe de quién fue que ella habló. Por favor, falta poco. Ay, ay, ay. La que a mí me gusta está en mi corazón. No pasa por ahí. Igual que el que me gusta a mí. No, no, no. A mí, no me rompe mi frase a mí. Yo lo dije primero. Yo no lo pongo tú. El ministro de trabajo anuncia aumentos salariales sectoriales. El salario mínimo fue reajustado en junio de 2013. No se sintió reajustarlo otra vez. Lo agrego yo. Y ahora va a ir en una segunda partida en febrero. Cuarto para el pueblo. Qué bueno. Este pueblo hay que darle cuarto. Todos los febreros. Manolo, Manolo. Todos los febreros. Y terminan en julio. Porque en febrero dice. ¿Cómo que se llama el viejo de los patronos? ¿Cómo que se llama el que siempre brega por el aumento? ¿Cómo que se llama? Abreu. Exacto. En febrero dice Abreu que el mínimo tiene que ser 150 mil pesos. No, pues tú sabes que ellos tiran. Ellos tiran cosas. Entonces, hay que hacer 26 reuniones para que le suman 1.500 pesos al mínimo. Y es en julio que termina. Es 117. Sí, sí. Manolo, la parte artística no entra en ese asunto como de charlas de aumento. Y ese tipo de cosas. Ah, no. Llama a la oficina y pregúntale. ¿Cuándo tú ganas? No, no, no. Si está ahí conforme, dilo. No, cuando ganas. Estás a tiempo que boli va a reestructurar. Exacto. En el área artística, ¿cuál es el mínimo? O sea, a nivel de televisión. ¿Cómo es el área artística? ¿Pero lo a televisión no para ganar? No, para ir a alguno. El mínimo. El mínimo que paga un canal. El mínimo es gratis. No, Dios, 8.000 pesos. ¿Qué más le haces? El mínimo es proyección. ¿No son 25.000 el promedio? Tú oyes. ¿Eh? 25.000. El mínimo es proyección. Tú ganas el mínimo. Esta se ríe. Tú te has proyectado. El mínimo a nivel de diario. Ayer la Luperón era proyección. Oigan esta, señores. Ay. Oigan esta. Esta sí es buena. Porque es una, bueno, una mala noticia. Pero se dio. Cada país tiene quizá, no siempre. Yo no creo en eso. Y que cada país tiene al presidente que se merece. Este sí tiene al presidente que nos merecemos. Un buen presidente. Pero la mayoría de los países no pasa eso. Oigan esto. Corea del Norte. El oficialismo liderado por Kim Jong. Mi madre. Ganó con el 99.9%. Y andan buscando ese 1. Ese voto. ¿Quién fue? ¿Quién fue? Dios libre. Dios libre. De la mesa electoral que dijo que aquí no fue 100%. Él te lo dijo, voy al baño. Él lo dejó escrito. Él lo dejó escrito. No, no fue 100%. Claro, ve acá. Claro, ve acá. Miró una ventana abierta en el baño. Él mismo le preguntó. ¿Quién es candidato? Yo no. Porque es bueno que la oposición tenga a su candidato. Y saber su propuesta. No, no. Está bien. Él le dijo a un amigo, aspira tú. Para que no hagas el contrapeso. Y parece que la viva se equivocó. Y votó por él mismo. Se lo anda buscando. Para explicarle. ¿Cómo fue el método? Ese es un voto que falta. Que aparezca. Que ellos lo están buscando. ¿Quién fue el que no votó? ¿Qué votó en contra? Como cuando el COVID. ¿Te acuerdas que todos los países publicaban cuántas personas habían positivas en COVID? Porque ellos decían hoy lunes. Dos personas con COVID. El martes no hay nadie con COVID. El viernes con COVID. El jueves. Cero COVID. Nunca se acumularon. Nunca se acumularon. Siempre dio cero con cero. Porque la misma cantidad de contagios y la misma cantidad de fallecidos. Caco, el melón, el bellaco. El corte parejo. Es que uno anda se pone con pantalón y se pelea así una buena. No, pero es que eso no es bueno ni con sopita. Lo malo. Lo malo, lo malo. Ese no es bueno. No está la voy a volar porque. ¿Por qué? La voy a volar. ¿Tiene miedo? Ya ven el FBI. ¿Tiene miedo? Y de América. A mí se lo tiene. Porque a ustedes no les gusta analizar. Vamos a un local, vamos a un local. Venimos a un local. ¡Lo bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué parte buena! ¡Qué parte mala! Pero hay una parte que yo la veo buena. Que puede ser mejor. Pero la veo buena. Pero. Abinader lleva a la delantera. Lograría el apoyo en el 49% de los probables votantes según una encuesta. Estoy de acuerdo. Lo que están inconformes y entienden que esa encuesta es una falsa. Por favor, que se presen ahora. Estamos en el debate. No, pero yo no estoy de acuerdo con los números de la encuesta. ¿Cuáles son los números? ¿Cuáles son los que marcan? Dame los números. 49 Abinader. Exacto. 29 Leonel. Y 17 Abinader. No, pero el hecho de que uno tenga cierta simpatía. No, no estoy de acuerdo con esos números. ¿Cuáles son los números? Él entendía que debía ser 54. ¿Cuáles son los números que estaban maquillados? No. Yo creo que el presidente debería tener un 90. ¿Tú ves? Es que yo sé. ¿Quién dice? Quillón. ¿No quiere el 90 para el presidente? No, pero es que yo no puedo poner en duda. ¿Quién hizo esa encuesta? No importa. No. No te digo, no sé exacto. No sé quién la hizo. No puedo exacto poner en duda. Históricamente. La encuesta de ellos. Históricamente todos hemos vivido la guerra de encuestas en todos los casos cuando las elecciones están cerca. Y mientras más cerca están, más aterrizados van siendo los números. Hay que esperar. ¿Por qué? Porque uno dice una cosa, otro dice otra. Y al final, cuando faltan uno o dos meses, las encuestas de prestigio regularmente arrojan los números que resultan al final, luego de las elecciones. Ahí está. Correa, tú que siempre te opones, Isaura. ¿Qué dijo tu abogado? ¡Jajaja! No la pegaron ninguno. Pero yo creo que 49 está bien. A siete meses de las elecciones. Seis meses de las elecciones. Seis meses y algo. ¿Pero qué firma es esa? ¿Qué firma encuestadora es? Grimber. Grimber. Yo no lo demente a eso. Yo creo que el 41 le da tiempo a trabajar a cada quien. Lo que yo veo raro es que lo que están celebrando es que no tiene 50. Tiene menos de 30. Míralo ahí. No tiene 50. Mi amor, pero... El grupo de Abel dice, yo lo dije que no se ve en primera. Sí, pero aún su Manolo, ustedes dos, no llegan a lo de él tampoco. Entonces yo no entiendo. Mira, lo bueno, Manolo. Dale, lo bueno. Que hablando ahí... Noticia buena, ¿eh? No, pero buena, buena. No estamos en más noticia más. El Partido Revolucionario Moderno acaba de anunciar sus candidaturas reservadas, dentro de las cuales se encuentra la de nuestro líder, Bolívar Valera. ¿Cómo? ¡Ay, Dios mío! ¡Levanta la mano y lo siento informe! ¡No, cuidado! ¡Qué sorpresa! Y... ¡Los disidentes! ¡Que lo digan ahora! La de uno que aparte de Bolívar también es mío y es la de Giancarlo Simanca, que es el diputado de la circuncisión número 3 de Santo Domingo Oeste, que es donde vivo. Pero tiene un apellido de artista mexicano. Sí, sí, Simanca. ¿Dónde votamos? ¿Dónde votamos? Ah, ¿dónde votamos, Simanca? ¿Dónde votamos, claro. Un abrazo a Bolívar y a Simanca. Nos compete el este. Felicidades a ambos. Y nada, trabajar por un mejor Santo Domingo Oeste. Claro. ¿Poblívar? Claro. Pero... ¿Tu pregunta qué? Que si Bolívar... Seguiremos votando. Y Farid... Bien, gracias. Ok, seguimos con el... ¡Ay, Dios mío!